Hoy os voy a traer un haul en directo, así que tenéis el servicio a Barcelona de compras. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acabamos de llegar a Barcelona y vamos a buscar a mi madre que está por aquí y nos vamos a comer al Nacional, a ver qué tal. Las teman la mamá y nos vamos a comer, que hay mucha hambre. Sí, aquí sí, comer. Sí. ¿No han estado dicho que es de lo mejor que hacen? Sí. ¿Les apetece? Sí. Sí, esto. Creo que me llevaré los macabros. Creo que te apetece. Salud. 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 ¿En las pacerías de pesta? Sí, para eso. Bueno, ahora ya hemos comido y nos vamos de compras. He cogido unos pantalones así anchitos, boyfriend, con esta receta. Me gusta lo que pone. No sé, me gusta, creo que me lo he cogido. No sé qué os parecerá, pero a mí me gusta. Y también creo que me cogeré esta un vez. Siempre había querido una y la verdad es que este color me ha gustado. Creo que me ha favorecido un color de piel. Así que, si me cogeré este conjunto. Lo llevamos todo. Y ahora se le van mucho, la verdad. Estos pantalones a cuadros que me encantan. Y estos zapatos playados que me chiflan. Y creo que se la... Muy bien. Los pantalones así como más cara de fiesta. Un color azul. Así un poco ambalchados. Y esta camisita. Son de bestia. Y la verdad, sí. Me gustó mucho. Y este precioso jersey. De ver, es que a color rosa para quien me ha gustado. Bueno, ayer se nos apagó el móvil a las 3. Porque haciendo tantos vídeos, fotos y demás. Los móviles se murieron. Pero os voy a hacer un pequeño resumen de lo que me compré. Dividido en complementos primero. Y después ya lo que va siendo ropa. Porque zapatos, quería comprarme unas botas de Zara. Pero no las encontré. No han llegado a una de las tiendas. Así que os voy a enseñar lo que me he comprado. Empezando por los complementos. Me compré este monedero super mono. Con tonos rosa palo y plateado. De Full & Beer. Que tiene un montón de compartimentos. Y la verdad es que necesitaba ya una cartera. Porque voy con una que me regaló la mamá de David. Y la pobre... Está casi reventada ya esa cartera. Y me tocaba cambiar. Así que me compré esta. También. El lipstick y el perfilador del tono Roma. De New York. Que va super bien. Es el que llevo puesto. Que me gusta mucho. En la tienda New York. Y por último. De complementos. La gorra negra. Que me probé en el vestidor de... Estradival. Creo que fue. Y... Hacía mucho que quería una de estas para mis viajes. Porque es muy cómodo. Y me la compré. Y estaba super bien de precio. Y la compré. Aunque ya había pedido una por asos. Pero bueno. Tendré dos. Pasando a la ropa. Primero quiero os enseñaros las cosas de... Un poquito más de verano. Porque me he comprado cosas ya más de otoño e invierno. Y es este top que estaba rebajado. Me costó 7,99€. En Bershka. Con el escote... En pico. Con las cuerdas haciendo zig zag. Y... Este pantalón faldilla. Super mono. Así como de una tela más brillante. Es más como... Como de fiesta. Pero lo usaré para todo. Y las dos prendas son de Bershka. Y es lo único que me he comprado. Así como más veraniego. Después en Stradivarius. También me compré estos pantalones. Que también los habéis visto puestos en el vestuario. Que me encantan. De tallaje alto. Y siempre había querido unos con este estampado así de cuadros. Creo que queda súper bien. Y me costaron muy baratos. A mí me inventé euros. 15,95€ me costaron. Hablando también de pantalones. Me compré estos... Boyfriend así más anchitos. De pura enviar. Que también los habéis visto puestos. Y me encanta como quedan. Y necesitaba uno de estos ya. Porque los otros Boyfriend que tengo están... Petadísimos. Están súper rotos. Y estos no tienen ningunos agujeros. Por las piernas. Y creo que es mejor. Porque así no se me romperán. Y... Ya más de invierno. Este jersey rosa palo. Que está al revés. Que me encanta el color. Creo que el tono es súper cookie. Y que me irá muy bien para el frío que va a hacer en Nueva York en diciembre. Y lo que sí que me ayudará al frío de Nueva York es esta bomba de esta tonalidad. Que de verdad me chifla. Creo que queda súper bien con el color de mi piel. Y mirad cómo es por dentro. Es todo así acolchadita y... Yo creo que me va a ir súper bien. No voy a pasar frío con esto. Y... Estoy... Súper enamorada de ella. Y esta la verdad fue un regalo de mi madre. Me lo compré ella. Y... Me encanta. Y ya está. Esto es todo lo que me compré ayer. Así que... Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya enseñado un poco más las tiendas que me gustan. En las que suelo comprar. Que no son online. Como me dijisteis que hiciera. Y... Nos vemos el próximo domingo. Muchos besitos. Adiós.